Seca Teatro presenta Raúl Mamani De Cochabamba Las Hermosuras Y el prestigioso elenco Zona de Humor Sábado 12 y domingo 13 de noviembre En función de Tanda 19.45 horas En el Teatro 3 de Febrero 20 de entradas desde el viernes 11 En Boletería del mismo Teatro FestiMor 2.0 Humor Boliviano de calidad Sábado 12 y domingo 13 de noviembre